Siente inmensa pena mi pobre alma y es porque te ausentas de mi lado ya estoy por perder toda la calma que he tenido cuando te he esperado Vienes a sufrir algo en la vida pero no por eso hasta enfermarte ya no puedo más, no puedo sufrir con las penas me voy a morir ya no puedo más, no puedo sufrir con las penas me voy a morir quisiera yo a tu lado estar tu frente con la mía juntar tus ojos de lucero mirar tu bello cuerpo de ángel contemplar tus manos de Azucena acariciar tus labios virginales besar y luego hasta que muera poderte besar quisiera yo a tu lado estar tu frente con la mía juntar tus ojos de lucero mirar tu bello cuerpo de ángel contemplar tus manos de Azucena acariciar tus labios virginales besar y luego hasta que muera poderte besar tu bello cuerpo de ángel contemplar Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contentar, tus manos de azucena acariciar, tus labios virginales besar, y luego hasta que muera poderte besar. Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contentar, tus manos de azucena acariciar, tus labios virginales besar, y luego hasta que muera poderte besar. Gracias.